Buenos días a todos, buenos días a todas. Vale, vamos a empezar. De entrada os adelanto un poquito cómo va a ser la organización, sobre todo para que no penséis, ¿esta cuánto rato va a hablar? Pues esta, que es la directora general de Infancia, Rosa Molero, aquí Francesco Tonucci, que conoce todo el mundo. Voy a hablar un poquito, después presentaré aquí a este señor tan importante, dará su conferencia y después preguntas. Esto es el orden del día, ¿vale? Y así sabemos todos de qué va. Bueno, yo pienso, porque lo que voy a decir todo el rato es lo que yo pienso y cada uno pues un poco que se adhiera al si quiere, que es un día especialmente bonito por varias cosas y en orden no de prelación, ¿vale? Es un acto presencial. Bueno, esto, esto que parecería en otros tiempos una cosa normal y corriente, en este momento tiene una injundia importante, ¿no? Teníamos muchas ganas de sentirnos en la proximidad de la presencialidad física porque aún ahí nos conecta sin mediar una pantalla. Esas pantallas que han sido y son tan importantes, pero es muy diferente, es muy diferente. Así que hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. También porque el entorno es inigualable, la ciudad de las artes y las ciencias. Recoge en su continente y en su contenido mucho de lo que hoy se va a hablar aquí. Gracias Enrique Vidal, no sé dónde está, ahí. Gracias Enrique, director general de la ciudad de las artes y de las ciencias. Qué nombre más bonito, ¿no? Ciudad de les artes y de les ciencias. Es que encima es bonito, además de todo lo que hacéis. Muchas gracias a ti Elena Valles, no sé dónde estás, jefa del área de planificación y calidad y a su equipo. Siempre hay un equipo de personas que van apoyando y trabajando codo con codo porque lo habéis hecho fácil, Enrique, lo habéis hecho muy fácil por vuestra cercanía, por vuestro compromiso, por vuestra implicación. Seguiremos contando con vosotros, amenazamos y también queremos que vosotros y vosotras contéis con nosotros, por favor. Además, tengo que deciros a todos y a todas, por si no lo sabéis, que el Museo Príncipe Felipe es uno de los tres museos de toda España, junto con Granada y Barcelona, que cuenta con consejo de infancia. ¿Cómo os habéis quedado? De pasta de boniato, ¿eh? Pues sí, así es, así es. Las cosas hay que saberlas, hay que decirlas. Bueno, agradecer también al equipo de la Dirección General de Infancia y Adolescencia, en particular al del Servicio de Promoción de Derechos y Participación, que se deja la piel cada día que trabaja y lo hace con ilusión, ¿eh? Y además con un nivel de profesionalidad altísimo. En fin, esta gente que sois la mayoría en vuestros sectores, pero yo hoy quería hacerle este guiño a este equipo de trabajo. Tengo, hay aquí también autoridades, alguna regidora, algún regidor. Tengo a mi secretaria autonómica, que es una activista de la participación y de los derechos de la infancia. Como decía, a todas las autoridades presentes, a todos vosotros y vosotras, compañeros, compañeras que trabajáis en la participación infantil y en otros ámbitos de la infancia y la adolescencia. Que además cada vez es más grande aquellos que estamos implementando y ampliando esta cultura de la defensa de los derechos y de la participación de la ciudadanía. Y ya en la ciudadanía parece algo extraño, pero ya en la ciudadanía tenemos que sentir, nosotros ya lo hacemos, tenemos que transmitir que los demás sientan que los niños y las niñas, las personas menores de edad, también lo son. Son ciudadanía activa, de pleno derecho. Que sí, que sí, será en el futuro. Pero esto ahora no es lo que más nos interesa que también. Nos interesa que ahora, en este momento, son niños, ahora en este momento son niñas y tienen que poder disfrutar de todo lo que significa serlo. Y como bien nos recordaba antes Francesco Tonucci, la Convención lo dice hace muchos años y no le estamos haciendo mucho caso. Vaya esto por delante, que también nos lo ha dicho ahora que no nos oye nadie. Bueno, por supuesto, las gracias hasta a nuestro ilustrísimo invitado, a Francesco Tonucci y a su equipo, con los que tuvimos una primera reunión telemática, eso sí, el 22 de junio, una ilusionante reunión que marcó desde el primer momento, por nuestra grandísima sintonía, lo que seguro será una colaboración muy importante. Tonucci está hoy entre nosotras dentro de una gira que ha recorrido Tarragona, Barcelona, Huesca. Ahora está aquí con nosotros, lo agradecemos muchísimo. El objetivo suyo y de su equipo es el de difundir la filosofía de su proyecto pedagógico. Nosotros ya le he transmitido, todos nosotros y nosotras que estamos con las orejas abiertas, la mente abierta y el corazón deseando de escucharle y de recibir los consejos y formación para poder hacerlo de la manera que hay que hacerlo. Porque todos sabemos que el ser TASOC o ser un TIS o ser una psicóloga o ser una trabajadora social no garantiza para nada que sepamos lo que es la participación y cómo se lleva a cabo la participación. Por eso, la formación y la constancia inicial de que trabajamos por los derechos humanos, pero especialmente por los derechos de los niños y de las niñas, va a ser algo muy, muy importante. Ese es el contacto que Francesco, junto con su equipo, tiene con esta dirección general, con la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas, que, como sabéis muy bien, no hace falta ni decir su nombre, capitanea Mónica Oltra, una gran activista y gracias a la cual existe esta dirección general exclusiva de infancia y de adolescencia, con un servicio exclusivo de derechos, de promoción de los derechos de la infancia y de participación infantil. Bueno, pues, os resumiré y os contaré brevemente dónde estamos en este momento, porque, como le comentaba antes a Tonucci y a su equipo, llevamos pocos años en conjunto. La Generalitat lleva pocos años trabajando en esta idea de desarraigarnos del adultocentrismo, del adultocentrismo que nos tiene aprisionados y generar una cultura de la participación. Llevamos seis años. Somos muy jóvenes todavía en todo esto, pero somos grandes aprendices que nos gusta aprender y aprender con hacha intercalada. Así pues, no solamente hemos hecho mucha normativa, nos han pegado una pequeña bronca ahora que no nos oye el gran maestro acerca de que tenemos una ley de infancia más gorda de lo que los derechos de la infancia son, y es verdad. Así que vamos a tener que aplicarnos el cuento y hacer las cosas todavía mejor, que las hacemos muy bien. Pero importante, estamos ya en la línea de la participación. Ya tenemos un lenguaje y una cultura iniciática, que, como muy bien decía parte del equipo de Tonucci, hay quien no ha entrado, pero quien entra ya no se desvía del camino de la defensa de los derechos de la infancia ni de la participación. Así que, como sabéis, y si no yo os lo recuerdo, una gran apuesta de la vicepresidenta fue que la participación estuviera impregnada del municipalismo o el municipalismo de la participación de la infancia y la adolescencia. Pero, claro, quienes estéis aquí sabéis que todas las ideas tienen que ser empujadas con proyectos y con dinero. Por eso, empezamos con subvenciones para los ayuntamientos. Empezamos con poco dinero, ya es un millón de euros en el 2021, para que los ayuntamientos pudieran dar tranquilamente el paso de tener planes de infancia y llegar hasta los consejos de infancia. Así, cuando empezamos hace seis años, éramos, érais ocho. Ocho y el de la Ciudad de Les Arts y les Sciences, del Museo Príncipe Felipe. Y hoy somos, sois 50. Esta progresión geométrica obedece a vuestra implicación, a vuestro interés, a esa cultura que estáis ya, de la que estáis ya impregnados e impregnadas y de la que estáis impregnando a todos y todas las demás. Esa tiene que ir haciendo peregrinaje en torno al convencimiento de que hay que respetar los derechos de la infancia y la adolescencia a través de muchas acciones. Pero una que está muy bien es la participación a través de los consejos. Os recordaré dos pinceladas, lo recordaba antes a Francesco, cuando la ley, nuestra ley de infancia que nace en diciembre del 18, ya está impregnada de esta sensibilidad, de este nuevo paradigma, nuevo para nosotros, los adultos, con lenguaje adultocéntrico, que queríamos cambiar a otra dinámica diferente. Y ya es la primera ley, la primera norma que es participada. ¿Por quiénes? Pues por sus protagonistas. Pero además, quienes estáis en la participación y quienes os vais a iniciar, tenéis que saberlo, es muy importante que en lo que los niños y las niñas participen tengan una devolución, porque esto no es una foto fija, esto no es una estética de la participación, esto es una realidad y un derecho. Por lo tanto, eso es lo que hicimos, hacerles una devolución de todo aquello que habían considerado que la ley debían tener. Habían tres cuestiones, tres clústeres de contenidos. Unos contenidos estaban directamente relacionados con lo que serían artículos de la ley, que hay más de 40, si no recuerdo yo mal, el equipo dentro de lo que es la ley, que son exclusivos de la participación de la infancia y la adolescencia. Habían otros que eran como muy bajando el terreno de los mortales, porque sabéis que las leyes siempre tienen este punto de buenas intenciones, ¿no? Y que hemos recogido, recogimos en su momento y lo dejamos un poco ahí al baño María hasta que empezaron los consejos infantiles a trabajar la estrategia, que verá nada en un mes que es la luz. Porque eran cosas más concretas para la Consellería de Sanidad, para la de Educación, para el Habitaje, etcétera. Y luego estaban esas cosas más concretas que también habían dicho en los equipos de trabajo. Pues, por ejemplo, de pues en mi calle los perros están las cacas de los perros por la calle todo el día, por ejemplo. Y eso se transmitió a los ayuntamientos. Es decir, de todo se hizo una devolución, porque no éramos nadie para tomar decisiones acerca de lo que valía o no valía. ¿Quiénes éramos nosotros? Para rechazar o no rechazar un trabajo que habían hecho ciudadanía activa y de pleno derecho. Y eso es parte de la esencia de la participación y del respeto a ellos, a ellas y a sus derechos. Y hemos seguido generando normativa. Estamos ahora, en este momento, con la convocatoria para la presentación de candidatos y candidatas para el Consejo Autonómico de la Infancia y de la Adolescencia. Es decir, vamos dando pasos y ahí necesitamos, hoy es una reunión de adultos y adultas, que estos, nosotros, los adultos y adultas, sepamos cómo. Y eso es muy, muy importante. Hemos estado trabajando en la Dirección General con formación para las personas que van a facilitar estas dinámicas de trabajo, para formar en otros ámbitos más amplios, como son –y nos lo ha recordado bien hoy Francesco– los derechos que se establecen en la Convención. Y nos ha apuntado a alguna cosa muy interesante que, cuando se vaya haciendo algo más de realidad, lo compartiremos todos y todas. Quienes conocéis el trabajo de cerca de la Dirección General de Infancia y de las Territoriales, porque estáis trabajando con nosotros, lo sabéis. Hemos iniciado un camino que no tiene retroceso. Y quienes os habéis subido a este bonito barco para ir haciendo estos caminos junto a nosotros y nosotros junto a vosotros, sabéis que estamos en esa línea, apoyando a los municipios, apoyando a todos los proyectos que tengan que ver con la defensa de los derechos y generando estructura dentro de la propia Dirección General, es decir, dentro de la propia Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas, para que así sea. Hay muchas cosas que me gustaría contaros, porque a uno siempre le gusta contar lo bonito de las cosas que se hacen, que hacemos la gente. Pero hoy me habéis dejado ya dar unas pinceladas, ya me he quedado así un poquito a gusto de poder decir alguna cosa. Y hoy sí vamos a dar paso a alguien que está junto con su equipo empeñado hasta las trancas en defender los derechos de la infancia desde hace mucho, mucho tiempo. Y no porque tenga ya cierta età, como dicen los italianos, sino porque tenemos la gran suerte de que su tiempo, todo su tiempo, lo dedica a esto. Francesco Tonucci es maestro, pedagogo, dibujante, pensador, es tantas cosas. Es un viajante que introduce en las conciencias la necesidad de la mirada con, como dice la Secretaría de Autonómica, con las gafas de la infancia. Y esto es muy importante. Ya en 1991 desarrolló en su tierra natal un proyecto pedagógico que le daría reconocimiento internacional. Sé que no lo busca, pero sé que también hay que decirlo, porque es la manera de proyectar, que es la cita de Iván Bini, en la que expone una nueva forma de concebir la ciudad, en la que los niños y las niñas son el punto de referencia. Son, son y están. Es colaborador de aquí en el Parque de las Ciencias de Granada y en el Museo de las Ciencias de la Ciudad de les Arts y de las Ciencias de Valencia, en proyectos de fomento del aprendizaje para niños y niñas, dando a conocer su concepto de la educación basado en el respeto y la escucha de los mismos y en el valor de su participación. Entre sus obras, yo no voy a enumerar porque ocuparía todo el tiempo, pero se aborda principalmente el papel que deben jugar los niños y las niñas en el ecosistema de las ciudades. Ha publicado muchísimo sobre educación y pedagogía. También ha ilustrado, que muchas de las cosas están ilustradas por él mismo, alguno de ellos por una escuela alternativa, con ojos de niño, niño que se nace, cómo ser niño, la ciudad de los niños y las niñas, el consejo, entre otros, muchísimos. Su trabajo ha sido reconocido con diferentes distinciones en el ámbito nacional, en Andalucía con la medalla de oro al mérito de la educación en 2012, con el grado de doctor honoris causa por la Universidad de Oviedo en 2017 y con el premio UNICEF Comité Español Joaquín Ruiz Jiménez en 2019. Hablar de Tonucci es hablar de un sinónimo, del proyecto de la chita de Iván Bini. Este proyecto nace, como decía, en 1991, en Fano, de una idea original que él tiene y con una intención de incidencia política práctica y de acción, yo creo que muy clara, si me permite decirlo. Hoy el movimiento que se inicia en ese momento que os comento ya cuenta con una red, una red internacional formada por unas 200 ciudades en diferentes países como Italia, España, Argentina, Uruguay, Colombia, México, Perú, Chile, Líbano. En todas ellas, los niños y las niñas colaboran con las alcaldías a la hora de desarrollar ideas que vayan a mejorar sus entornos urbanos. Un tema central que nos va a hablar y de una forma muy clarita porque Francesco ha hablado muy claro, se le entiende muy, muy bien. Actualmente, en el caso de España, hay algunas ciudades que la integran y que son muy interesantes, en concreto 48, entre también museos. Y desde 2016, las ciudades españolas se encuentran cada año, dos días, en uno de los municipios de la red para intercambiar experiencias y reflexiones sobre este proyecto tan interesante y necesario. Pero podría seguir, ¿eh? Podría seguir y seguir. Pero hoy yo creo que lo más importante es que nos cuente su protagonista, en nombre del mismo y de todo su equipo, qué nos quiere contar, qué nos quiere decir. Y nosotros lo que le vamos a mostrar son nuestros corazones y nuestras mentes lo más abiertas que podamos. Muchísimas gracias por todo esto que os he contado, pero sobre todo, muchísimas gracias por estar aquí para escuchar a Francesco Tonucci, que es verdaderamente un auténtico lujo. Muchas gracias, Rosa. Muchas gracias a todos vosotros y vosotras. No tengo una cierta edad. Soy viejo. Pero esto cuenta poco. El título que pusimos a esta, que puse a esta intervención es la ciudad de las niñas y de los niños, una nueva filosofía de gobierno de la ciudad. Y si queréis como subtítulo podemos poner por qué necesitamos de las niñas y de los niños, o mejor, por qué, cómo y hasta cuánto necesitamos de los niños y de las niñas. Y como lo hago frecuentemente, me gusta empezar con una frase que a lo mejor muchos de vosotros me han escuchado citar, me han escuchado citar, es la frase más antigua que encontré que describe la ciudad. La encontré en la Biblia en Zacarías. Estamos un siglo o más antes de la edad nueva, después de Cristo. Y en Zacarías se lee, Jerusalén será llamada ciudad fiel. Ancianos y ancianos y ancianos se sentarán en las plazas de Jerusalén con el bastón en la mano. Las plazas de Jerusalén hormiguerán de niños y niñas que juegan. Me interesaba, me golpeó, me encantó, porque identifica la ciudad con la plaza. Y efectivamente la plaza fue, en los siglos, el punto simbólico de la ciudad. En la plaza se asoman la catedral y el palacio de gobierno. En la plaza se vive el mercado como símbolo del intercambio y en la plaza se encuentran las generaciones. Pero lo que más me impresionó es que la plaza descrita de Jerusalén de entonces se parecía y se parece mucho a la plaza de mi infancia. Y creo a las plazas de la mayoría de vosotras y vosotros. A lo mejor menos los más jóvenes, pero quizás. Es decir que hemos podido vivir la experiencia de la calle o de la plaza, compartirla con nuestros compañeros y compañeras de juego, mientras que los ancianos la vivían como un lugar de relaje, pasar su tiempo libre. Y ha desaparecido. Y ha desaparecido, repito, de hace poco. Después de siglos y siglos, hoy, hace 30, 40 años probablemente, las plazas se han vaciado de gente, se han llenado de coches. El tema es que recién las ciudades han vivido una experiencia traumática y una experiencia de renovación muy importante, como siempre ocurre después de las crisis. Ahora mismo estamos viviendo una crisis y la manera de salir de la crisis. De nuevo podemos elegir. Pero a la cual me refiero es la crisis de después de la última guerra mundial o vuestra guerra civil. Que por la primera vez, creo, en la historia moderna, las ciudades salieron destruidas. Antes la guerra se hacía lejos. La última la vivimos. Y digo vivimos porque yo también la viví. Y primer recuerdo de niño de tres años y pico es el bombardeo de mi ciudad. Y claro que esta situación dramática de salir destruidas ha necesitado una reconstrucción. Esto sí que es un momento importante que puede ser positivo porque se puede elegir de reconstruir de una manera u otra manera. Pero por razones que yo no controlo, no tengo competencias para evaluar este pasaje, pero creo que ha sido así, las ciudades se reconstruyeron para alguien, no para todos. Alguien que nosotros definimos como un varón, adulto, trabajador. Probablemente la idea era que hacerla adecuada a propósito para este ciudadano se hacía buena para todos. Las primeras que protestaron justamente fueron las mujeres. Un poco diciendo si es buena para él, seguro que no es buena para mí. Y era así. Y efectivamente una ciudad pensada, construida, adecuada a los varones, adultos, trabajadores, es incómoda y hasta injusta para los que no son varones, adultos y trabajadores. Estamos hablando de un montón de gente, de una gran mayoría de la ciudad. Estamos hablando de los niños, estamos hablando de las mujeres, estamos hablando de los viejos, estamos hablando de los descapacitados, estamos hablando de los extranjeros, estamos hablando de los desempleados, estamos hablando de los pobres. Bueno, todos estos viven mal la ciudad. Y es evidente que los que son destinatarios, privilegiados, tampoco, imagino, puedan vivir bien. Porque si nuestros hijos, padres, mujeres, viven mal, es difícil que nosotros podamos estar satisfechos. No creo que somos tan malos y tan brutos de poder gozar de esto. Por lo cual, el proyecto tiene una propuesta casi de sentido común. Cambiamos el parámetro. Y cambiar el parámetro, bueno, podemos elegir muchos. Y nosotros elegimos los niños, no tanto para privilegiarlos, sino para garantizar a todos. El más pequeño es para no perder a nadie, para no olvidarnos de nadie. Pero hay también razones técnicas, pero hay también razones técnicas, específicas, hasta científicas, que justifican a esta elección. Diría que la primera, la que lo digo rápido y pronto, porque es la que me cuesta más decirla, es una cuestión moral. Y lo digo a nombre de los hombres, a pesar que yo soy, ya pertenezco al mundo de los viejos, por lo cual podía hablar como los que son desafarcidos, pero, bueno, me siento responsable, por lo menos por mi vida pasada. Diciendo que el poder que hemos reservado exclusivamente a nosotros, lo hemos utilizado, manejado, muy mal. Muy mal. Y esto lo podemos leer de muchos puntos de vista, necesitaría mucho tiempo, que no quiero utilizar, pero si pensamos al medio ambiente, aquí tenemos una exposición hecha por los niños, del Consejo de los Niños, en este museo, y habla del medio ambiente, de los daños del medio ambiente, es suficiente escuchar a esta profeta moderna, que es Greta Thunberg, cuando nos explica lo absurdo que estamos haciendo. Y lo absurdo que estamos pidiendo a ella como niña, cuando era niña, ahora ya es adolescente, cuando se rechazaba de ir a la escuela el viernes por la mañana y se ponía frente al Parlamento con un cartel, explicando que no tenía sentido para ella estudiar si los adultos estaban robando el futuro. ¿Estudiar para qué si hay posibilidades que el mundo yo no lo encuentra? Si hablamos de justicia social, estamos viviendo Italia y España de manera parecida a todo el drama de las emigraciones, de la llegada de estas poblaciones que están escapando de sus países. Y la opinión común que escuchamos cada día televisión, congresos y tal es que tenemos que ayudarlos a ser menos pobres para no necesitar escaparse. ¿Qué significa que estamos convencidos que nosotros tendremos que estar menos ricos? Bueno, parece perfecto. El tema es que vamos por el contrario. Una encuesta de hace pocos años decía que la mitad de la riqueza del mundo la poseen menos de 20 personas. 20. la mitad de la riqueza de todo el mundo. Y esto es paradójico y absurdo, pero lo más dramático no es este. Es que 15 años antes los que poseían la mitad de la riqueza del mundo eran casi 400 personas. Esto significa que mientras que estamos convencidos y lo proclamamos, lo decimos, lo escribimos, lo juramos de crear condiciones de más equidad entre los países, vamos por el contrario. Que la riqueza de los ricos sube enormemente que significa que la pobreza de los pobres también sube porque no hay alternativa. El tema de las guerras. Estoy citando cosas que si los niños no se escuchan no se lo creen. Decía del bombardeo de mi ciudad Italia sale de la última guerra mundial del fascismo, escribo una constitución republicana muy comprometida en la cual si no me equivoco al artículo 11 dice Italia rechaza la guerra. Nosotros estamos participando en varias guerras en el mundo. Estamos construyendo armas para los países que están en guerra. Y por último, el tema de las ciudades. Ah, no, el tema, hay otro tema, otro tema que cuando son presentes los niños tengo demasiada vergüenza decirlo, el tema de la esperanza de vida. Mi generación de nuestros abuelos recibimos una casi diez años de vida más por promedio. Últimos datos de últimos, no digo de estos años, de hace diez o quince años investigaciones científicas demuestran que los que llegan después de nosotros, es decir, nuestros hijos y nuestros nietos tendrán una esperanza de vida menor de la nuestra. Nunca había ocurrido algo de parecido. Repito, esto me da vergüenza. Y, claro, lo decía antes, las ciudades, las ciudades que son pensadas y adecuadas para pocos y para el juguete preferido desde pocos, que es el coche. Tenemos que reconocer que la ciudad de hoy tiene el coche como dueño y no la gente. Esto también es difícil explicarlo a alguien. Bueno, Victoria de Rosario, una niña de 10 años del Consejo de Niños de Rosario, en un encuentro que hemos tenido, que yo estaba allá, decía la culpa de todo es de los mayores. Hay que ponerles límites a los mayores. Por lo cual, no solo es un diagnóstico difícil a contestar, porque todo lo que he dicho, la culpa es de los que tomaron decisiones, que son los mayores. Pero hay también una propuesta política como resolver este tema, reduciendo el poder de los mayores. Bueno, una manera para reducir nuestro poder es escuchar a los niños. Hay una razón científica, la anuncio solo. Nuestros maestros del siglo pasado, desde Freud, Piaget, Vygotsky, Brunner, nos ayudaron a entender que, sin duda, la etapa más importante de la vida es la primera. En los primeros días, meses y años, se viven las experiencias más profundas, más importantes, porque allí se ponen los cimientos sobre los cuales se va a construir a lo largo de toda la vida. Las neurociencias hoy en día están confirmando las opiniones de nuestros maestros, demostrando cómo la actividad neuronal de los primeros años no tiene igual a lo largo de toda la vida. Una intensidad enorme respecto a lo que será después la continuidad de nuestra experiencia y vida cerebral. Y, por fin, hay una razón jurídica que la que me presentó antes citaba. Desde el 89 nosotros tenemos una convención de los derechos de la infancia, que significa que tenemos un tratado internacional que define cuáles son los derechos de las niñas y de los niños. Aquí me gustaría mucho pararme por mucho tiempo que no tenemos, pero, por ejemplo, preguntándonos si era necesario firmar un tratado internacional para obligar los padres a querer a sus hijos. Lamentablemente, la respuesta que tenemos que dar a esta pregunta paradójica es si era necesario y no fue suficiente. y no fue suficiente por muchas razones, la más banal, pero la más impresionante es que la convención no la conoce nadie y no conociéndola es difícil que se cumpla porque tiene contenidos muy particulares y muy en contrasentido en el sentido que no son propuestas que van en las cosas que normalmente se hacen, van en contra, pero, claro, que no sabiéndolo es difícil darse cuenta y cambiar el sentido. Voy a hacer pocos ejemplos rápidos. Antes que todo aclarar que es un tratado internacional y por todos los países que lo ratificaron significa ponerlo encima a la legislación ordinaria en el sentido que lo que está escrito en este tratado vale más. Es obligatorio y vinculante para todos los que ratifican este tratado. Esto va en contra a una percepción que yo noto en general que la gente piensa que es un tratado que significa una una exhortación a cuidar a los niños a querer a los niños. No es esto. es una serie de compromisos puntuales de cosas que hay que hacer o salir de la convención. El otro dato que me impresiona siempre mucho y del cual no soy por nada orgulloso como muchos es que todos los estados del mundo ratificaron la convención. menos unos pero el tema fundamental es que prácticamente todos los asumieron. Pensamos algunos países también de la crónica recién donde las niñas no pueden ir a la escuela donde no se respetan los derechos de las mujeres. Bueno, todos ratificaron la convención por lo cual es correcto preguntarnos qué significa. Y es tan fuerte el aspecto jurídico que el artículo 4 dice que los estados adoptarán todas las medidas administrativas legislativas y de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente convención. Significa que nuestros estados nuestras comunidades los que tienen poder para modificar hechos administrativos o legislativos tienen que hacer de manera que no se puede decir no podemos hacerlo porque tenemos no sé una ley en contra. No puede existir una ley en contra. Y doy solo un ejemplo porque la convención tiene como dos miradas diferentes. Por un lado es una ley de defensa de defensa de las necesidades de los niños de protección de la infancia de defensa del respeto de la infancia y por esta mirada totalmente que yo comparto porque es evidente que los niños necesitan cuidado protección y defensa diría que el artículo 3 lo resume porque el artículo 3 dice simplemente pero solemnemente que en todos los asuntos los intereses del niño hay que considerarlos superiores. Siempre. Que significa cuando los intereses del niño entran en conflicto con otros intereses pensamos que sean de adultos tienen que prevalecer los de los niños. Parece una afirmación obvia si lo pensamos un ratito no ocurre nunca. Lo hablábamos antes con el equipo de Rosa por ejemplo el amamantamiento que sin duda es la experiencia más importante de nuestra vida como base de nutrición pero es mucho más un diálogo que tiene profundidad cognitiva social emocional debería debería terminar cuando termina el interés del niño cuando podemos imaginar que el niño piense porque no lo dice mamá por favor con esta teta deme algo de más poco no es así termina cuando lo indica el contrato de trabajo de su mamá yo creo que esto es un contrato ilegal tenemos que pensar que los contratos de trabajo se modifiquen si nace un niño tanto por los madres que por los padres para respetar el artículo 3 porque si no no podemos lo mismo pasa con las horas que los niños pasan en una guardería o en una escuela infantil o en una escuela primaria secundaria ahora llegan a ser seis ocho horas o más estamos seguros que esto es el interés superior del niño o sigue siendo una necesidad de la familia que no sabe cómo solucionar el tema de dónde poner los niños si es así estamos en la ilegalidad bueno esta convención yo creo que está en la mano del alcalde yo creo que el alcalde es la autoridad garante de la convención de los derechos de los niños por esto nuestro proyecto Rosa presentándome se equivocó un ratito llamándolo un proyecto educativo no es un proyecto educativo es un proyecto político porque es un proyecto que tiene como su objetivo un cambio el cambio de la ciudad para que la ciudad llegue a ser estaba diciendo vuelva a ser no estoy seguro que algún día lo fue llegue a ser una ciudad para todos y a garantía de esto tenemos los niños como referentes como punto de referencia como parámetro en qué sentido los niños pueden ayudarnos bueno que no se piense que nosotros pensamos que los niños saben más que nosotros sería ridículo el aporte de los niños es su diversidad los niños ven otras cosas de la nuestra la ven a otra altura tanto en sentido real que simbólico tienen otras perspectivas otros deseos otras necesidades y es evidente que un alcalde que se mira alrededor y se da cuenta que tiene muchas personas que pueden ayudarlo me imagino que la alcaldía de Valencia tendrá centenas de personas involucradas entre consejales consejeros asesores funcionarios dependientes pero todos tienen un pequeño defecto son adultos por lo cual nadie de ellos puede ayudar al alcalde a entender lo que falta y por esto el alcalde pide a un grupo de niños de ayudarlo ofreciéndole su punto de vista esto es el juego por esto se forma un grupo de niños pequeño por lo cual aquí se abre todo un tema y los otros niños y como llegamos y también hay respuestas por esto pero dentro de un rato y nosotros proponemos que este grupo de niños que trabaja con el alcalde no repita los modelos adultos siempre por el mismo problema que no creo que sean los mejores por lo cual en estos 30 años como veis estamos celebrando los 30 años de nuestro proyecto hemos intentado dejar lo más posible las igualdades entre nuestra propuesta y el modelo adulto porque los consejos de niños nacieron antes de nuestra propuesta nacieron en Francia creó en los años 70 como propuesta educativa esto sí de educación cívica que no está mal la idea era que para que los niños comprendieran como funcionan los órganos democráticos de gestión de la ciudad se proponía de imitarlos un poco como un juego de rol los niños los niños utilizaban los mismos pasajes de la política adulta la campaña los partidos los programas las elecciones los candidatos las elecciones la salida del pequeño alcalde que formaba su gabinete y después dependiendo del proyecto que había presentado en campaña recibía un dinero para realizar este proyecto digo todo esto sin pensar que sea malo simplemente que es otro nuestra propuesta nace con el artículo 12 de la convención que es un un artículo muy comprometido que dice cuando yo lo leí la primera vez ni lo ni me lo creía porque dice los niños tienen derecho a expresar su opinión cada vez que se toman decisiones que los afectan y sigue diciendo que hay que tener en cuenta de las opiniones de los niños bueno a mí me pareció casi imposible esto significa simplemente que el 20 de noviembre del 89 los adultos del mundo a través de sus representantes oficiales los jefes de gobierno del mundo prometieron a los niños y las niñas del mundo que desde día no harían tomado ni una decisión más que los afectara o que los interesara sin consultarlos una promesa impresionante y una mentira total nosotros los adultos este derecho no lo tenemos nuestros gobernos locales o nacionales no se comprometieron a consultarnos cada vez que toman una decisión sería imposible pero a los niños sí esto también es un problema enorme para mí como los adultos siempre están dispuestos a prometer casi siempre más de lo que los niños piden y cumplir casi con nada por lo cual el proyecto que nosotros proponemos el proyecto el consejo que nosotros proponemos lo digo por la ciudad porque por ejemplo cuando son consejos de museo consejos de hospital como empezamos a tener de albergue de orfanato porque el tema es que este proyecto nace como decía al empezar como un proyecto de crisis la macrocrisis que analizó examinó fue la crisis de la ciudad pero dentro de esta situación de crisis los niños viven varias crisis por ejemplo la escuela la escuela puede frecuentemente es una experiencia de crisis porque los niños no la quieren la viven mal se enferman se aburren bueno estas claro no a todos les toca esto pero a mí me tocó tocó a mis hijos y a mis nietos por lo cual yo tengo una idea que sea frecuente y esto es una situación de crisis que tenemos que enfrentar con la cual tenemos que enfrentarnos posiblemente buscar soluciones otra situación de crisis son los que citaban los hospitales tal y tal por lo cual salió un modelo por las ciudades que nosotros proponemos que primero que los niños sean pequeños por lo cual sugerimos que sean de primaria y pequeños porque por lo que decía antes porque el aporte principal es su diversidad y más pequeños más diferentes y es muy interesante notar como cambian los conflictos entre los niños y la ciudad mientras que están creciendo en la adolescencia por ejemplo el conflicto con los coches va desapareciendo porque el adolescente ya está pensando esperando de subir en un coche mientras que para los niños más pequeños es un desastre porque es un abuso porque es un invasor ocupa todo el espacio produce ruido produce contaminación y peligro tanto que los padres dicen no puede salir porque hay tráfico pequeños en nuestra experiencia lo conseguimos por sorteo esto sorprende mucho siempre mucho pero esto tiene su sentido porque si lo elegimos con una forma tradicional por ejemplo de elección van a salir los mejores en varios sentidos depende de donde se hace la elección como se hace tal pero serán o los que se sienten mejores que se proponen o los que los compañeros consideran los mejores bueno los mejores son los más lejos de lo que estamos buscando nosotros estamos buscando pensamientos infantiles los mejores son mejores porque lo dejaron antes de los demás pero no sé claro que sería interesante poder trabajar con los peores pero es difícil pedir a los docentes por ejemplo de indicarnos cuáles son los peores y elegir y llamarlos por lo cual hemos pensado que el sorteo puede ser una buena mediación vosotros sabéis que la democracia en Grecia nació con el sorteo para las autoridades el otro aspecto interesante del sorteo es que los mismos niños se dan cuenta que no tienen méritos le tocó por casualidad y hacen mucho para merecerlo esto también me parece una actitud muy fuerte dar a los niños esta idea que nosotros esperamos mucho a pesar que sean lo que le tocó por casualidad y es evidente que el sorteo nos ayuda en una serie de garantías por ejemplo que siempre sean el mismo número niñas y niños si lo hacemos de otra manera casi nunca lo conseguimos y para nosotros es fundamental pensáis solo por ejemplo el tema que uno de los temas más frecuentes o que salen o que deben salir es el tema del juego y el tema del juego niñas y niños lo viven en una manera totalmente distinta y tenemos que reconocer mucho más rica variada interesante de parte de las mujeres que de parte de los hombres que tienen pocos ideas iguales futbolera y poco más mientras que la variedad esto obliga a abrir mucho y todo lo que es abrir es importante los niños se quedan por dos años enseguida encontrándose frecuentemente proponemos que por lo menos sea un encuentro cada 15 días por lo cual es un grupo que trabaja por cuenta del alcalde es un aspecto importante a reflexionar normalmente yo creo que tenemos que considerar que la participación es un derecho de la ciudadanía por lo cual los ciudadanos en cualquier condición sean tienen el derecho a reivindicar la escucha de los políticos y yo creo que los políticos tienen el deber de escuchar este caso es distinto niños tan pequeños no tienen la costumbre de reivindicar de ser escuchado en este caso es el alcalde que pide ayuda a los niños porque algo le falta el último que quiero decir como condición y después voy a la parte final que en nuestro consejo no se vota esto también es un aspecto interesante porque creo que se pueda opinar y después voy a hacer unos ejemplos que si se vota va a ganar siempre la propuesta más conservadora porque es la más conocida las más adulta la que los niños saben que vale porque la han escuchada las propuestas infantiles que normalmente suenan como tonterías como cositas y que esconden propuestas profundas es difícil que pueda expresarse el tema es que escuchar a los niños es difícil esto parece también absurdo porque como es difícil suficiente que le pidas que piensas tú no porque si le pedimos que piensa él intentará decirnos lo que pensamos nosotros desde muy pequeños los niños y las niñas aprenden que lo mejor que pueden hacer con sus padres y sus maestros especialmente es devolverle lo que piensan ellos y normalmente funciona es evidente por ejemplo como en la escuela la nota mejor se puede conseguir repitiendo lo que el maestro ha dicho posiblemente con sus palabras pedagógicamente es muy pobre pero funciona esto también ha funcionado para mí ha funcionado por mis hijos está funcionando por mis nietos se ve que no digo que siempre es así lo digo pero es una actitud por lo cual el tema es que cuando los niños hacen propuestas si queremos portarnos correctamente con una en una votación nosotros no podemos tomar ninguna parte tenemos que marcarlo y ponerlo en votación y normalmente sale este una vez y como podemos conseguir acceder al pensamiento de los niños formándonos formando una oreja capaz de escuchar es difícil explicarlo pero nosotros dedicamos mucho tiempo a la formación con ejemplos con experiencias con estrategias para llegar allá donde los niños esconden sus ideas sus pensamientos hay un segundo nivel de dificultad que es hacer lo que los niños proponen esto por ejemplo es un elemento un truco para abrir estas puertas secretas del pensamiento infantil si somos capaces de decir bueno esto que habéis propuesto me gusta lo hacemos y se hace los niños de repente entienden que no estamos jugando que no es la sólita manera de decir de los adultos que valiente que es este niño que cosas divertidas que dice y después no cambia nada no me tomaron en serio porque es difícil hacer esto porque cuando los niños expresan de verdad sus necesidades abren conflictos y abren conflictos con los adultos normalmente lo que a los niños no le gusta en la ciudad es lo que para los adultos es necesaria repito el caso del coche es evidente de parte de los niños querían que se reduciera o desaparecieran de la ciudad no pueden desaparecer se puede reducir se puede pensar por ejemplo que una ciudad piense en primer momento en primera instancia a las personas y no a los coches y que el espacio público sea especialmente para las personas y no para los coches hoy en día por ejemplo en Italia se evalúa que el 80% del espacio público está constantemente privatizado por presencia en movimiento o en estacionamiento de medios privados los niños no dicen esto ni lo saben pero lo viven no tienen donde ir o mejor tienen donde ir que no es lo que necesitan que son los parques donde van acompañados por sus padres que significa que no van a jugar por lo cual la tercer nivel de dificultad que es lo que a mí me parece más interesante es pensar que las pequeñas ideas de los niños puedan llegar a ser política política de los adultos el adulto capaz de escuchar el alcalde el gabinete este nivel decisional recibe una propuesta infantil y la lee como una posible abertura o cambio de su política voy a dedicar los últimos minutos a algunos ejemplos porque creo que es la única manera para entendernos porque si no parecen siempre cosas a lo mejor que parecen bonitas pero poco concretas voy a presentar algunos ejemplos el primo es Aurelio es un niño de nueve años de Astia Astia es una ciudad del norte de Italia famosa por sus vinos y me encuentro con el consejo de niños porque el día después tenía que encontrarme con el alcalde con su gabinete como siempre me piden de encontrarme con los niños que no conozco por lo cual como si yo teniera un fluido mágico en las manos no lo tengo por lo cual siempre es embarazoso empezar por lo cual le digo bueno yo mañana me encuentro con vuestro alcalde si tenéis algo para decir o que no os gusta de vuestra ciudad yo puedo llevarlo y por razones que no entiendo hasta ahora empiezan a hablar de los aparcamientos y el tema era que Astia tiene pocos aparcamientos y le digo pero vosotros porque le interesa no conducéis no porque mi padre cuando vuelve a la cena siempre es nervioso porque ha tenido que moverse mucho buscar mucho es evidente que los niños están representando las necesidades de los adultos como decía antes Aurelio levanta la mano uno de los más pequeños por esto digo la importancia de ser pequeños dice no yo estoy de acuerdo yo creo que Astia tiene demasiados aparcamientos hombre pero a ti que te interesa de nuevo no a mi me interesa porque si hay demasiado aparcamientos nosotros los niños no tenemos espacios para jugar bueno porque yo le le comenté esto en alguna manera lo privilegié he hecho un abuso creo que no ¿por qué? porque en este caso yo era seguro que él no había escuchado esta propuesta de un adulto porque en Italia que yo sepa no hay un adulto que piensa que en su ciudad hay demasiados aparcamientos por lo cual por lo cual se lo ha construido él y cuando después de esta aclaración de Aurelio los otros niños empiezan a comentar de cómo tiene razón y enriqueciendo el debate por lo cual al final yo digo bueno llevo esto ¿qué tengo que decir a tu alcalde Aurelio? él lo piensa un rato y dice dile que hacemos la mitad bueno esta es una propuesta política la podemos trasladar al plan urbanístico poner una norma que cada vez que hay un espacio disponible la mitad por lo menos hay que dejarla para los niños esto se puede si quieren yo llevo esta propuesta el día después y los políticos se ponen a herir divertidos y yo me enfado y digo es muy grave que vosotros reaccionáis así porque la propuesta de Aurelio es hasta vergonzosa este niño os dice trátame por lo menos como un coche y vosotros veis porque pensáis que no será posible desde allí el tema se hace más gordo otro caso estamos en Argentina en Rosario me encuentro con el consejo de niños y el tema era que los niños querían salir de casa sin adultos poder salir de casa Rosario es una ciudad de un millón de habitantes con muchos peligros sociales antes de empezar este debate los niños me dicen que ellos mismos sufrieron atraques asaltos quien me dice un chico más grande que yo me paró con una navaja en la garganta para sacarme las zapatillas el otro la bicicleta y yo pensaba que aquí que puede salir y empieza el debate efectivamente las primeras propuestas son necesitamos más policía necesitamos cámaras de video en la calle necesitamos que los adultos nos acompañen un niño de los más pequeños del cual no tengo el nombre nunca lo conseguí tengo el video de esta reunión dice yo no estoy de acuerdo yo creo que los adultos pueden ayudarnos pero de lejos de nuevo una frase rara por esto yo digo siempre quien trabaja con niños que tiene que escribir entre comillas las palabras que los niños dicen porque tienen un peso porque esta frase tampoco puede haberla escuchado de un adulto los adultos dicen siempre deme la mano no alejanarte por lo cual esta idea de que los adultos pueden ayudar de lejos es un invento es una propuesta y este tema lo discutimos por muchas veces yo cuando volví a Rosario con otros niños porque pasaban años le decía vuestros compañeros han dicho esto que pensáis bueno todo terminó un día con una propuesta que me pareció estupenda de un niño que dice pero no es difícil entendiendo la seguridad de los niños son suficientes dos padres tomando mate en cada cuadra no vigilándonos no acompañándonos por su cuenta tomando un café tomando pero la presencia bueno último caso el caso de Andrea esto me ocurrió hace poco en en Colombia en Colombia yo estaba en mi casa pero conectado con Colombia y me encontré con los niños que me contaron sus propuestas eran todas propuestas bastante del primer tipo el medio ambiente la paz el reciclaje el cuidado de los animales repito los niños viven con nosotros no son tontos hasta que toma la palabra Andrea una niña de nueve años que dice dañarse es importante porque se aprende de nuevo una frase yo no creo que hay un adulto yo incluido que a mi netita le digo dañate por favor porque así aprendes decimos cuídate pero lo que dice Andrea es profundo el riesgo es un elemento esencial del juego Javier de Buenos Aires años antes discutiendo sobre los espacios de juego decía para ser bueno para nosotros no debe ser demasiado seguro vosotros hay aquí técnicos esto es un desafío muy interesante como podemos imaginar espacios que no sean demasiado seguros cuando hay una legislación increíble sobre los espacios destinados al juego al juego bueno la propuesta es muy simple no hacemos espacios de juego yo creo yo creo que una ciudad será jugable cuando por fin entenderá que un espacio de juego para niños es un osímoro es decir una contradicción en términos porque el juego yo creo que tenemos que considerarlo una competencia exclusiva de los niños en la cual los adultos no tienen que entrar me gusta siempre decir que el verbo jugar no se puede conjugar con el verbo acompañar vigilar proteger sino sólo con el verbo dejar por esto la idea de una ciudad jugable es una idea muy compleja políticamente porque tiene que empezar con un asunto que los niños salgan de casa yo no quiero más si salen sin adultos después son ellos que deciden con quién cómo y dónde jugar es evidente dentro de un marco de reglas que la familia no sólo puede sino debe dar como lo daba a nosotros de pequeños a la hora de volver no ir más más allá de no hacer muchas cosas bueno y después nosotros se hacían algunas de estas cosas eran entre porque lo divertido es que cuando un niño se va de casa esto quiero que sea muy importante reflexionarlo no es una forma de abandono es una forma de amor te quiero tanto que te dejo confío tanto en ti que no tengo problema a dejar que tú salga que tenga cinco años seis años siete años no estoy hablando de adolescentes pensar esto a los doce años es tarde ya se han han ocurrido problemas ahora si queréis tomamos algunos de estos en el debate porque el tiempo ya está acabándose y quiero respetarlo si los niños salen ellos van a decidir qué juego hacer y dónde hacerlo pensando que en todos los lugares se puede jugar y se juega y hemos jugado y los niños jugarán si lo permitimos muchas veces me dicen nosotros tenemos un problema no tenemos una zona verde no tenemos yo siempre le digo bueno los niños no son cabritos no necesitan hierba no digo que la hierba no sea buena perfecto por algunos juegos pero la rayuela en el chespes no será posible necesitamos asfalto bueno por lo cual me gusta terminar sobre este tema y este dibujo que está a mi espalda es una un uso de una viñeta que es distinta para celebrar los treinta años de nuestro proyecto pero la viñeta original no tiene estas letras en el original las letras son perdonáis las molestias estamos jugando para ustedes para vosotros es así los niños los niños son sensibles indicadores ambientales por lo menos yo lo pienso sabéis que los indicadores ambientales por ejemplo son las luciérnagas o las golondrinas y cuando el ambiente está contaminado no aparecen bueno si los niños desaparecen de la ciudad significa que la ciudad está enferma y si tenemos capacidad que pueden aparecer de nuevo no solo haremos algo que ellos necesitan pero necesitan no es que le gusta lo necesitan y en cambio harán mejor más bella más sana y hasta más segura la ciudad y termino con esta paradoxa nosotros no dejamos salir los niños porque pensamos que la calle es peligrosa y estoy convencido que la calle es peligrosa porque no hay niños muchas gracias y gracias a las traductoras y traductores y asignas bueno yo creo que todo el mundo habremos hecho cada uno nuestro resumen interno pero yo ya decía al principio que hablaba muy clarito se ha entendido bastante bastante bien ¿verdad? ahora yo creo que todo el mundo que no tomaba notas creo que más que apuntes de lo que decía eran deberes de lo que tenía que hacer ¿verdad que sí? pues nada en eso estaba yo también oye que yo también he apuntado a ver bueno es es el turno de que podáis hacerle alguna pregunta levantad la mano tenéis podéis apretar y creo que podéis hablar desde ahí si alguien no me dice lo contrario será así lo único que por un poco ordenar si levantáis la mano yo digo sí ya estoy yo de mandona y vamos pasando vale pues se presenta dice el nombre por favor cuando cada persona muy bien aquí han levantado la mano bueno gracias gracias porque podemos seguir ampliando la bueno estos niños repito son pocos normalmente si la ciudad es grande proponemos que no haya un consejo de niños porque una ciudad de 200.000 habitantes de 100.000 habitantes de un millón de habitantes los niños no pueden representarla porque su experiencia es una experiencia local limitada cerca de su casa decimos por lo cual si la ciudad tiene municipios o otra forma de organización territorial lo mejor sería que sean consejos a este nivel el segundo paso es involucrar las escuelas ahora por ejemplo estamos proponiendo que el consejo lo expresen las escuelas que se adhieren al proyecto que compartan la filosofía del proyecto yo digo que significa porque en este caso podemos tener una experiencia de participación del universo de los niños no solo de los que van al consejo de los niños y de las niñas ¿qué significa? significa por ejemplo que una escuela que reconoce o se suma en este proyecto tendrá asumir la experiencia de la asamblea de clase que semanalmente se vive como forma directa de democracia al nivel de la clase que significa involucrar a todos los alumnos estoy hablando de todos los niveles escolares en este caso a pesar que después solo algunos participan al consejo de la ciudad pero de infantil hasta instituto yo creo que deberían tener esta forma creo que en España ya tenéis formas así por ejemplo en Italia no hay por ley y las escuelas que quieren crean un consejo antes la experiencia de la asamblea de clase y un segundo nivel es el consejo de alumnos es decir cada escuela tiene representantes de todos los niveles escolares de nuevo propongo yo que sea por sorteo igual número de niñas y niñas que se encuentran con el director de la escuela frecuentemente no para discutir sobre recreo y comida como a veces ocurre para discutir sobre el gobierno de la escuela como anda que es lo que no funciona que porque los niños se aburren que es examinar los temas es decir aplicar el artículo 10 de la convención de los derechos del niño siempre cuando se dice bueno que raro que propones que la escuela se haga como dicen los alumnos bueno a mi me gustaría pero no digo esto digo que no se puede hacer escuela sin saber lo que piensan los alumnos y sin tener en cuenta el artículo 12 dice que los niños tienen derecho a expresar su opinión y que su opinión debe tener se en cuenta estas escuelas con el sistema del sorteo por ejemplo entre niños de cuarto y quinto o como esta es la propuesta que nosotros hacemos en Italia aquí podría ser quinto y sexto porque nosotros terminamos la primaria con quinto aportan sus representantes al consejo de niños y niñas de la ciudad el consejo de niños y niñas de la ciudad no se reúne en una escuela esto es muy importante porque el mismo ambiente condiciona el consejo se reúne en un lugar público que la ciudad que se adhiere al proyecto destina al proyecto la ciudad de las niñas y de los niños donde trabaja el laboratorio el grupo de trabajo y donde se encuentran los niños por el consejo yo siempre digo que esto es muy importante para darnos cuenta cuánto el alcalde y la administración de la ciudad quiere este proyecto cuánto es de valor el lugar que le concede y esto es un poco la estructura operativa decimos hemos tenido experiencias distintas de consejos de consejos de la ciudad ahora solo hablo de la ciudad que se reunieron en tiempo escolar por ejemplo la experiencia de Roma que llevé yo personalmente con mis colaboradores con mis colegas era una mañana al mes se dedicaba al consejo porque era un consejo muy complicado yo creo que una vez al mes es poco pero repito hoy no consejería a Roma si quiere el nuevo alcalde que no conocemos repetir esta experiencia no consejería de hacer un consejo de niños de Roma sino de los 19 municipios de la ciudad pero lo normal es que el consejo de niños se reúne en horario extraescolar por la tarde en un lugar público destinado es muy importante que por ejemplo tenga un lugar donde el consejo porque es importante por ejemplo que en las paredes de este lugar el consejo pueda conservar su memoria como son niños que llegan de distintas escuelas se conocen poco tenemos que ayudarlos a seguir también con estos elementos bueno es una propuesta que siempre propongo también a las escuelas considerar que las paredes del aula son el lugar de la memoria colectiva bueno ahora no voy demasiado adentro sobre el tema de las escuelas no creo que podemos entrar porque si bueno yo no tengo problemas pero es evidente que toca también un tema de la didáctica de la manera de ponerse de la escuela este aspecto por ejemplo de la asamblea de clase significa que es una escuela abierta a la democracia parece casi tautológico es decir es evidente que la escuela es abierta a la democracia no no pienso que cada uno de nosotros si piensa a propia escuela habrá tenido experiencias de democracia probablemente pocas porque democracia significa compartir significa tener la palabra significa expresar la opinión ser tenido en cuenta y normalmente la escuela es un lugar donde son los niños que escuchan los adultos mientras que toda la experiencia que estoy comentando es el contrario son adultos que escuchan los niños porque una escuela que asume esta actitud es una escuela que hace un cambio profundo pero repito creo que no podemos ¿hay otras personas? ¿alguna otra pregunta por ahí? Otra Otra pregunta pregunta Valencia tenemos una experiencia en Valencia estaba diciendo tenemos una estructura que son asociaciones de fallas esas asociaciones para esa participación donde hay niños lógicamente ¿podrían ser vehículo para una participación en el desarrollo ciudadano? Mi respuesta es sí tiene que apagar es sí a pesar que no sé exactamente cómo funciona que es asistí unas veces del balcón del alcalde de la alcaldía a las fallas por lo cual soy un privilegiado creo así me dijeron pero no sé cómo es la organización interna pero creo que nosotros hoy decimos esto que el proyecto tiene un destinatario natural que es el alcalde que es la ciudad porque nace con este problema de una ciudad en crisis que debe moverse cambiarse para ser la ciudad de todos y por esto asumen los niños como parámetro pero dicho esto a lo largo de estos treinta años empezamos a analizar que hay algunos detalles de situaciones críticas o menos donde los niños pueden entrar por ejemplo un museo como donde estamos obviamente no es una situación crítica es una situación privilegiada pero tiene un consejo de niños yo trabajé bastante con el consejo de niños de barcelona porque me pidieron de acompañarlo en su creación y recuerdo por ejemplo que es interesante notar que los niños y las niñas son los que más frecuentan los museos porque lo frecuentan por la mañana con sus escuelas y por la tarde o el fin de semana con las familias por lo cual es un un público privilegiado importante pero no se tiene en ninguna cuenta las necesidades exigencias de los niños por ejemplo los primeros cuando se creó este consejo y los niños naturalmente conocían el museo tenían la posibilidad de entrar todas las veces que querían tenían un permiso especial siendo consejeros y una objeción que han hecho por ejemplo que no alcanzaban a ver las vitrinas por lo cual el tema era que tenían los niños como visitantes privilegiados pero los niños no podían ver lo que se había preparado porque se había preparado por adultos y esto creó todo un tema y se llegó por ejemplo a pensar a una pequeña escalera pequeña que los niños podían llevarse consigo con ruedas pequeñas que cuando subían se aplastaba de manera que no era peligrosa y los niños podían llevársela y subir y ver las vitrinas de manera para decir una pero otros aspectos más fuertes por ejemplo salió otro del tema de tocar a los niños veían todos estos animales empajados adentro maravillosos y tal y no podían había el vidrio y yo asumí la propuesta de los niños pidiendo que se realizara un animal no todos pero un animal que esté afuera empajado que los niños podían tocar un animal doméstico podía ser una vaca podía ser una cabra podía ser seguro que sería no creo que se ha realizado pero esto por ejemplo sería una solución fácil posible el coste relativo que es evidente que a cada no sé cinco o diez años hay que cambiarlo porque se gasta pero bueno por lo cual yo creo que teóricamente sí la respuesta es sí depende si las fallas mismas reconocen que existe un camino infantil en su experiencia esto yo no lo sé no conozco pero hoy repito tenemos experiencias en museos varios en parques naturales en orfanatos en hospitales pediátricos bueno allí es más fácil entender porque donde los niños viven con dificultad es fundamental que tengan la palabra para mejorar sus condiciones allí lo siento como necesidad aquí es posible que sea una oportunidad si me permitís un inciso cuando se habla de los casales del casal fallero donde hay niños y niñas y hay adultos yo creo que has planteado una idea muy importante es verdad que al no conocer exactamente cuál es la la estructura y cómo se funciona pero incluso sin conocerla yo creo que ha puesto una idea muy importante es decir un consejo no lo sé pero una asamblea donde sí de verdad se escuche cuál es la visión en torno a las fallas de los niños y las niñas que conforman en sus respectivos zonas de barrios o como en fin de casal cómo ven ellos y ellas las fallas qué es lo que quieren de verdad en la falla que después van a quemar entendiendo esta visión que nos ha dado Tonucci de que hayan personas que apoyen y ayuden a la escucha activa de los niños para que no sea aquello que reproducen porque lo han oído a los padres y las madres sería muy interesante y probablemente muy innovador Hola bueno primero mostrarme el agradecimiento también a la consellería por darnos este este placer yo llevo viendo tus dibujos desde hace un montón de años desde que era casi pequeño y verte ahora y escucharte es todo todo un honor mira quería preguntarte si el marco de derechos piensas que pueda tener algún techo me explico un poco más porque a veces que tenga como algún techo político porque cuando hablamos de los derechos también muchas veces estamos pensando en ese hombre blanco occidental capitalista incluso la ética de la justicia muchas veces muchos logros sociales han implicado una asemejación de determinados colectivos a ese marco a ese sujeto hegemónico entonces desde ahí yo sí que a veces echo de menos el cómo complementar este tipo de procesos sobre todo si hablamos de infancias con el tema de la ética del cuidado con el tema de los vínculos entendiendo a los niños y a las niñas como sujetos sociales que los entienden sin tener en cuenta su entorno social y también las personas suyas de referencia entonces es como todo este marco en el que se está planteando a nivel de la ciudad se puede complementar también con propuestas políticas prácticas que atiendan ya no tanto a la justicia social en términos de derechos sino al tema de los cuidados y de los vínculos entre las personas y por tanto al entramado social y desde ahí que también sea una lucha contra el individualismo que al fin y al cabo es lo que ha roto la fragmentación social y la comunidad que los niños y las niñas y todas las demás necesitamos pues para ser felices Gracias, muy interesante Bueno, yo creo que antes decía que hay dos miradas de la convención creo que hablé solo de la primera porque hablando bueno, la segunda la comenté en hechos pero el tema fundamental es que desde el 89 es declarado que los niños y las niñas son citodanos y esto puede parecer normal pero es revolucionario porque normalmente se pensaba y creo que se sigue pensando y yo sigo escuchándolo hablar a los niños diciendo vosotros sois los futuros citodanos hay un cambio profundo en estas dos afirmaciones porque si son futuros citodanos nosotros tenemos el deber de educarlos a ser citodanos por lo cual tendrán a ser citodanos así como nosotros deseamos o como podemos o como somos el modelo para mañana es lo de ayer es un proyecto conservador si aceptamos que son citodanos tenemos que aceptarlos en su diversidad y aquí el juego es el juego democrático el tema del cuidado del cual hablaba me recuerda una de las experiencias que nosotros proponemos de hace mucho tiempo que es muy conectada con este tema del juego con el cual terminé que es el tema de la autonomía para que los niños puedan jugar tienen que salir de casa salir sin adultos en un pacto que es te quiero tengo confianza en ti te dejo tú cuida respeta las normas vuelve y cuando vuelves me cuentas como decía antes si lo viven bien si cuando vuelven son suficientemente sucios sugados y con algunos daños a veces una pequeña herida o a la ropa y tal es probable que no contarán todo y esto significa que han vivido mucho y tenemos que agradecerlo de estos para poder retomar este ritmo nosotros propusimos la experiencia de ir a la escuela solos hay que tener cuidado que todo que se llamó caminos escolares seguros y todo esto no tenía como objetivo final ir a la escuela que es importante pero el objetivo final era salir por la tarde encontrarse con los amigos pero esto era más difícil proponerlo en el momento que los padres están convencidos que los niños no pueden salir de casa para ayudarlos a entender que al contrario sí que pueden porque la ciudad lo permite claro que no significa que la ciudad no tiene que asumir responsabilidades para hacerlo mejor o más fácil pero los niños son capaces propusimos este camino hacia la escuela porque es un camino que se repite todos los días igual y a lo largo del cual se crea una masa crítica porque muchos niños van en el mismo lugar por lo cual podemos protegerlo nosotros involucrar esto para mí fue un invento muy interesante muy simpático que continuamos a considerar importante involucrar los comercios el tema es que el vecindario ha desaparecido en la ciudad moderna las habitaciones se han desplazados al primer piso cuando yo era pequeño la gente te miraba al nivel de la calle había ventanas por lo cual había un control espontáneo no porque alguien se hacía cargo pero eran allí ahora todo el nivel de la calle es un nivel comercial terciario de bancos bueno y por lo cual nosotros para ofrecer un apoyo a niños que tenían necesidades y no se pensaba a los violadores se pensaba a pipí a un vaso de agua a una tirita bueno a cosas que podían ocurrir y que los padres pensaban que podían ocurrir por lo cual más para ellos que para los niños nosotros creamos todo esto movimiento decimos de tiendas amigas de comercio amigo bueno se llamó en muchas maneras en Rosario se llamaba yo soy padrino yo soy madrina y los comercios tienen una pegatina en el escaparate los niños la conocen y saben que si tienen necesidades cualquier necesidad entran y este señor o esta señora se comprometió con el mismo alcalde pensáis que por ejemplo en la experiencia de Rosario los jueves por la tarde el alcalde recibía los comerciantes y firmaban un convenio juntos en el cual el comerciante se comprometía que si entraba una niña un niño que se movían sin adultos él asumía la responsabilidad que no salían de la tienda sino habían resuelto su problema esto a mí me parece muy interesante porque reconstruye un decendario moderno decimos una solidariedad bueno después yo decía siempre de no comprar donde no había esta etiqueta pero esto es otro caso una última pregunta tenemos tiempo para una última aquí delante hola gracias quería me gustaría que profundizaras un poco más en esa idea de de no proteger tanto a los niños en general no como como se pierde en vivencia a favor de esa protección y como es como sería más fácil para nosotros y bueno y de paso como están los que mandan como de alguna manera las leyes nos están impidiendo poder o sea porque por ley es muy peligroso o sea como es muy peligroso que los niños jueguen en determinados sitios los niños quieren hacer un taller de cabañas y no pueden hacer un taller de cabañas porque es súper difícil pongamos un caso concreto entonces en esa en esa en los árboles sí sí vale pues ahí en esa línea el otro día estaba en Huesca y intervino un pediatra y yo pedí a este pediatra que ahora somos amigos porque nos encontramos acciónamos juntos de ser un ayudante de los niños diciendo claro a los padres que si quieren que sus hijos tengan salud tienen que salir todos los días solos por un tiempo viviendo la experiencia de riesgo yo digo yo digo siempre ya lo sé que tenemos miedo pero mejor tener miedo cuando son pequeños que será un miedo pequeño y por poco tiempo porque nos daremos cuenta que vuelven a casa y son contentos puede ser que sean sucios bueno pero esto es el peligro cuánto es peligrosa la ciudad bueno hay que tener en cuenta que las ciudades creo que no que Valencia no sea una excepción las ciudades de hoy son menos peligrosas de las ciudades de hace 40 años estos son datos en Italia muy evidentes que cada año nos cuentan que hay un poco menos de accidentes de tránsito hay un poco menos de delitos que no significa que estamos contentos yo por ejemplo no soporto pero no lo soporto físicamente que se pueda morir de un accidente de auto en una ciudad esto se debería considerar inaceptable y por lo cual yo creo que es responsabilidad de la ciudad y de los expertos de los técnicos de la ciudad pensar cómo esto se puede evitar y se puede evitar sabéis que hay ciudades hasta en España que lo consiguieron Pontevedra celebró el año pasado 10 años sin muertos de accidentes de tránsito esta es democracia esto es buena administración de mi punto de vista el tema es que si los niños no riesgan de pequeños van a correr enormes riesgos de adolescentes la transgresión es una necesidad hace parte de la experiencia del juego me pidieron de comentar este tema a lo largo de este tiempo de encierre escribí un artículo sobre la transgresión y empezaba diciendo la transgresión hoy en día es un lujo que niños y niñas no pueden vivir es un lujo y es necesario es necesario por ejemplo para divertirse por esto decía que es absurdo que consideremos juego lo que puede hacer un niño acompañado y vigilado por un adulto en un parque de juegos donde hacen fila para esperar que el columpio sea libre de verdad no tiene nada que ver ir en un lugar a usar un juego individualmente casi siempre vigilados por un adulto no es juego por lo cual si el juego es un derecho y es una necesidad y sobre esto creo que pocos pueden decir algo porque seguro que es la experiencia en la cual se aprende más nosotros tenemos que ofrecer oportunidades por esto digo que por un lado los niños son capaces de moverse y organizarse y jugar y de volver a casa en esta ciudad así como es por otro lado yo creo que la ciudad tiene que asumir mucho más responsabilidades para ser distinta no sé si es claro decir los niños son capaces y pueden pero esto no libera la ciudad de responsabilidades por ejemplo todo el tema del espacio público hoy en día el espacio público no existe ha desaparecido o se está recuperando poco el espacio público debería ser el espacio de todos público por esto y el espacio de los derechos por lo cual en la administración del espacio primero tendremos que solucionar la utilización del espacio público de parte de las personas a empezar de los más frágiles después entraremos en el tema que una vez que garantizamos que por ejemplo la gente pueda moverse con sus medios en la forma más fácil posible caminando en bicicleta que son las dos maneras en las cuales utilizamos nuestra energía esto tiene también un valor de salud la organización mundial de la salud como sabéis no propone pide que cada uno de nosotros haga 10.000 pasos al día no lo hacemos por lo menos yo no lo hago pero debería ser a mí me gustaría que un alcalde asumiera esto como su proyecto político ofrecer la posibilidad la facilidad no digo la necesidad casi a sus concisoranos de moverse caminando o en bicicleta haciendo este movimiento teniendo en cuenta que las patologías cardio circulatorias son la primera causa de muerte en nuestros países desarrollados por lo cual una ciudad democrática se hace cargo una vez solucionado el tema de la movilidad autónoma de los ciudadanos podemos examinarlo de los medios públicos y solo en tercero los medios privados si falta espacio si faltan recursos faltarán seguro pero probablemente la vida de los coches en una ciudad a medida de la gente será más incómoda y debe ser más incómoda porque creo que es sumamente educativo educar los ciudadanos a no usar el coche en la ciudad bueno todo esto yo creo que repito el juego fundamental es que los niños tienen que vivir la experiencia de riesgo a su tiempo a lo largo de su tiempo a los dos años a los cuatro ahora no tengo tiempo pero para decir yo propongo siempre que un niño de pocos meses en lugar que tenerlo en el corralito lo tenemos en una manta ya esto hace un cambio profundo porque la idea del corralito es que como está bien en el corralito porque tiene todo su alrededor y no le pasa nada esto es el problema que tiene todo alrededor y no le pasa nada no debe tener todo alrededor porque tiene que buscarlo y le debe ocurrir algo porque si ocurre algo es vida es experiencia y bueno esto es una metáfora para decir muchas más cosas bien yo creo que ha sido apasionante yo creo que nos ha dado unas pinceladas pero yo creo que con la suficiente claridad para que converjamos con él para que creemos sinergias en torno a un proyecto político que no educativo solo un proyecto político que también parte de una reflexión de los que estamos aquí de los que están más allá acerca de aquellas cosas que repetimos como el articulado de la convención de los derechos del niño y asumimos como ciertos y no son nos lo acaba de explicar en la línea de lo que decía nuestra compañera en este momento también invito a la reflexión sobre otra máxima que tampoco se cumple y es que los niños y las niñas lo dice la ley son sujetos de derecho no objetos de protección pero los protegemos de una manera exagerada bueno yo creo que ha sido un grandísimo debate muchísimas muchísimas gracias tenemos un trabajo muy interesante la comunidad valenciana lo hará bien muchas gracias Francesca gracias gracias gracias